Al 2016, cuando los cruzados vencieron en aquella Supercopa a los azules. Los 22 protagonistas ya en el terreno de juego, un ambiente sensacional, maravilloso. Usted lo ve, usted lo observa, usted lo escucha a través de las pantallas del CDF. Son las hinchadas de Universidad de Chile, la hinchada de la Universidad Católica que ha llegado en un hermoso número. Bueno, esperamos el pitazo que es música y que indica que la Supercopa Scope, Chaban 2016, ya está en marcha. Siguiendo atrás para el Quirinilche, pase comprometido para Contreras, atención, la va robando la Católica. A través de Chapita fue en salida por el medio de Castillo, viene el centro, ¡gol! ¡Gol! ¡De Católica! ¡Gol de Católica, gol 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 de Católica! ¡Nicolás Castillo, 42 minutos de este primer tiempo! Que es Nicolás Castillo cuando busca el empate, la U, Jonathan Zaccaria. Bueno, el pase para Lorenzetti, el centro arriba. Intenta aparecer cuando iba solo Fernández. ¡Gol! ¡Gol de la U! ¡Tras cartón, minuto 44, cuando todavía los corazones de Católica estaban en alza! La pierde Lorenzetti, Lanaro. El que gana metros por el medio, César Fuentes, de primero al Nico Castillo, fue en salida y el segundo... ¡Gol! ¡Gol de Católica! 45 de este primer tiempo, tres goles en un abrir y cerrar de ojos. Ahora fue en salida de Chapita, que define como los grandes, borde interno, pierna derecha, sobre la salida de Johnny Herrera. ¡Gol de Católica! ¡Nada que hacer! ¡Y otra vez, Católica, que pasa a ganar! Ya vino la indicación, ya vino la orden de Osorio, el centro de Jonathan, Zaccaria, ¡cabezazo! ¡Manotazo de Toceli! ¡El frentazo de la gata Fernández, con qué libertad pareció! ¡Terminó, terminó, 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 terminó! ¡Católica campeón! ¡Católica por vez primera en su historia! ¡Es el campeón de la Supercopa Scouts, a van 2016! Aquí en la octava región, tierra de previsión, tierra de aventura para estos hombres, para la gente de la Universidad Católica, que con una actuación sencillamente notable de José Pedro, fue en salida del Nico Castillo, cimentó en el primer tiempo una victoria inobjetable.